Bueno resta pues ya tenemos desarmado lo que es el tablero Este es el litre de 3 árboles que vamos a poner ¿Cómo están? Muy pero muy 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 bien el día de hoy Y como ya pudieron ver en el clip del video Y en la miniatura efectivamente Nos llegaron algunas piezas para el Golf MK2 El blanco que tenemos en el canal Que está bastante bastante perro Va quedando muy bien, nos llegó un medidor Seiger Están muy muy perros para medir el voltaje Y les vamos a instalar también un litre de 16 válvulas Que por aquí ya lo tengo Igual el medidor Pues sin más que decirles, pues acompañen a abrir el medidor Y el litre, así que ¡Vámonos! ¡Fuga! Pues bueno resta, ya tenemos aquí el paquete Ya lo vamos a recoger Pues bueno vamos a abrirlo a ver qué tal A ver qué sorpresas nos esperan A ver Ok resta, pues bueno este es el medidor La verdad está bastante bastante chachi Bastante cuqui Se ve muy muy bien La calidad pues es buena la verdad Están hechos sobre Este... me imagino que estas piezas son originales Nada más que Para saber si son originales Pues vienen en esta parte de aquí Pero ya vienen ahora así que cortadas Pero pues bueno el display, chequenlo Se ve bastante bastante perro Este solamente prende en verde Se ve muy bien Estos son sus arneses Pues muy parecidos a los del sistema de audio Y esta es la parte de atrás del medidor La verdad están muy muy perros Pues vamos a ver si nuestros amigos nos llegan a mandar otros O si vamos a comprar otros Este... pues para hacer el juego ahí con varios Vamos a ver qué tal se ve Vamos a proceder a hacer la instalación Pues bueno amigos No hay más que decirles Vámonos Y pues bueno por qué no Les dejo unas tomas de esto Y así que vámonos Pues bueno amigos ya estamos aquí en el tableo del carro Como pueden ver Ignoren mi volante Apenas se va a ir a restauración O estamos viendo si lo cambiamos O se va a restauración amigos Pero pues bueno Este medidor Acá lo tengo otra vez Este se puede poner en cualquiera de este O de estos de acá Esto es súper fácil Ustedes lo pueden colocar en donde quieran Donde quieran Digo, porque son varios Por aquí les van a estar apareciendo la imagen Son varios Me parece que son 5 Este es del medidor de voltaje nada más Y pues puede 1, 2, 3, 4 Y uno acá Que es como yo lo voy a hacer Nada más que pues la verdad Pues Hay que esperar a que lleguen los demás Y pues bueno Yo este lo voy a Escogí ponerlo acá de mientras Para que haga juego Y este pues literal Nada más se quita Digo Es para ponerlo así Todavía falta conectarlo Y pues bueno Es tan fácil No voy a meter los cablecillos Ahí Vamos a poner los cablecillos ahí Y literal Nada más es plug and play Se mete aquí Y Joderlo bien Y Ahí está Y pues vean racita Así queda el medidor Bastante bastante original Muy ad hoc Al Al tablero del carro No sé No Parece que no Se distorsiona Por así decirlo La Pues la vista No se ve mucho más moderno Mucho más viejo Se ve bien Se ve como que es De ahí Digo porque hay unos originales Que este Por aquí les dejo la foto Que son estos Que estos Bueno Estos vienen un poquito Como de Más estéticos Estos yo imagino Que todavía van a estar En proceso de mejorar Su estética Yo estaba pensando En todo esto Que queda aquí De hecho queda como un Queda como un relieve Esto Rellenarlo como de De ¿Cómo se le llama esto? De resina epóxica Transparente Y ya queda De hecho queda protegido Esto Y pues se ve Yo siento que se vería mejor Pero pues bueno Rasta De esto A esto Y pues bueno Vamos a proceder A instalarlo Es súper fácil Este cuenta Con tres cables Uno rojo Uno negro Y uno azul El rojo Pues es positivo El negro es negativo Y el azul Es para el dimmer Para este de aquí Cuando bajas Y cuando subes Es la intensidad De la luz Este va conectado Al arnés Del cluster Y pues bueno Ahora sí que Acompáñenme a conectarlo Y cuando compras este Pues si tienen dudas Para conectarlo Cualquiera de los modelos Que compres Te dan tu Tu diagrama Son bastante fáciles De conectar Nada más Pues no necesitas Como que Conocimientos básicos De electricidad De carros Y pues bueno Acompáñenme Y así que Vámonos Fuga Bueno resta pues Ya andando por acá Ahorita pues lo que hay que hacer Para poder instalarlo Es empezar a desarmar todo esto Yo esto yo lo tengo Como les dije ya En videos anteriores Tengo las grapas rotas Nada más nos trae Sujetas así Y sale a presión Creo Bueno El chiste es que quitar este Llevan unos tornillos Aquí Acá Este Originalmente Lleva también unos tornillos En la parte de Ahí va Atrás de este Ahí está Llevan un tornillo Ahí Otro por acá Otro por acá Y me parece que Otro por allá adentro Así que bueno Vamos a quitarlo Y pues Continuamos Fuga Bueno resta pues ya tenemos desarmado Lo que es el tablero Y pues bueno Yo voy a conectar la configuración El azul Y el rojo A corriente A una corriente 15 Que es solamente Que se active cuando tenga switch Y este a tierra Así que si ustedes quieren que sube Y baje la intensidad Este va al 58B O 48B No recuerdo bien Por aquí les dejo el diagrama Eh Va conectado al dimmer Este a tierra Y este a corriente El rojo Y pues bueno solamente Pero solamente va a prender Cuando prenda los cuartos Así que bueno Yo quiero que prenda siempre Además puenteo el azul con el rojo Y el negro pues La tierra Así que vamos a sacar las corrientes Voy por un probador Y pues Vámonos Ok resta pues bueno Ahorita lo que voy a proceder es A juntar estos dos Ahorita los pelo Y los voy a juntar Y esta voy a sacar una línea Este La de switch Obviamente cuando abra yo el switch Así como van a prender esos Se va a prender el medidor Y pues bueno déjenme Selecciono las líneas Las corrientes Y pues ahorita se las muestro Porque pues me imagino Que puede ser una de hecho Una corriente hasta de aquí Ya nada más con el probador Ahorita agarramos tierra Y vamos calando ahí Cuál es el que Tiene corriente Y pues Ya les digo Así que a ver Vámonos Bueno resta pues Aquí en el En el arnés del switch de las luces El pin número 4 Aquí le voy a meter el probador Y cuando yo abra mi switch Ahí ignición Ok Bueno entonces aquí lo que voy a hacer Pues es el cable azul y el rojo Conectarlos a este pin Que en este caso vendría siendo Este negro de aquí De hecho vamos a aplicarlo Ahí está Cuando yo cierre switch Se va a ir a luz Cuando yo lo abra Va a prender Y así que siempre va a estar midiendo Ahora sí que el medidor Día y noche Este Lo va a estar Checando Y ustedes si nada más quieren que 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 prenda en la noche Pues se conecta al dimmer de las luces Como les comento Se conecta el azul Al dimmer Que también es esta línea de aquí Y esto es a corriente y tierra Y cuando tú prendas el switch de las luces Este va a prender Así que bueno Vamos a dejarme hacer la instalación Y Se las comparto Así que bueno aquí también De aquí mismo voy a agarrar este La La tierra Voy a agarrar el El cable negro Para conectarlo a este Así que Pues vámonos Acompáñenme Fuga Ok amigos Pues bueno ya lo tengo aquí conectado yo Y ahora La tierra La tierra por lo regular Aquí son negros O marrones Que viene siendo este Que en el arnés Viene siendo el pin número 2 Y bueno pues yo de aquí voy a agarrar la tierra Y pues con eso Tiene que prender ya El medidor Así que pues ya nada más falta encintarlo Y pues conectar este aquí Vamos a hacer una pequeña prueba Le van a acomodar aquí la cámara Ahí está Ahí está Y pues como pueden ver Ya está marcando ahí Ahí se apaga Y ahí se prende La verdad tiene un falso mi batería Pero vean Le estoy dando switch Se apaga Tiene falso O creo que está baja Pero bueno Ahí está midiendo La verdad se ve bastante bien Me agrada Yo lo elegí verde Porque pues Todo mi tableo prende verde literal Y además me gusta Se ve muy odd Pues bueno Así se ve Bueno Con la luz no se ve Pero por ahí Ahí ya marca Ahí está apagado Le damos switch Ignición Y prende Pues bueno ahora estábamos Déjenme terminar de conectarlo Y pues armamos aquí Así que nos muestra Así que vámonos Ok amigos Pues bueno ya quedó la red instalado Por aquí pueden Ahí Por aquí se puede apreciar Ya quedó Quedó aquí Aislados Digo yo los quiero Los voy a Más adelante los voy a Este a Como se le dice Los voy a soldar Ya que tenga más medidores Pues los voy a poner ya juntos Pero pues bueno Ahorita de mientras Pues así quedó bastante bien El arnés queda aquí arriba Y pues bueno Vamos a armar Y pues acompáñenme hermano Vean quedó bastante estético Nada difícil Dos cables Y pues muy muy fácil De instalarlos ustedes Así que vamos a armar Vámonos Ok bueno raza pues ya quedó armado Como pueden ver aquí El exterior Nada es que por el reflejo del sol No se ve bastante Luego tengo el cofre abierto Pero bueno ya quedó armado El exterior Y pues el exterior Y el tablero Y pues vean Se ve bastante Bastante coqueto De este lado igual Chequenlo Como se ve Se ve bastante perro Miren Y si está marcando Nada más vean Que chulada de marcadores La verdad amigos Yo se los recomiendo bastante Se ven muy muy chidos Y la verdad son funcionales Y la verdad pues Me parece que andan aproximadamente Entre mil pesos Este medidor Porque hay otro que son bitono Que maneja rojo Y verde Por ejemplo aquí te marca rojo Y a la mitad te marca verde Aquí te marca todo verde Y hay otros que te marcan todo rojo Este es todo verde como pueden ver Bueno ya será en cuestión de gustos A mi me gustó así Y pues digo también hay Hay marca para la gasolina Para la presión de aceite La temperatura Y mucho más Por aquí les voy a estar dejando la info Aquí abajo El link en la descripción Y también los pueden adquirir con nosotros En la página de Low Stand Car Shop O en la página de Cuadros Perfectos Que también están en Facebook Y pues bueno racita Este Con quien más les de confianza Ambos son Pues envío seguros Ya saben que conmigo siempre Están protegidas Y pues bueno racita Así que vamos a instalarlo Todavía me falta ponerle el C-Box Que no les he mostrado Y el link de 16 válvulas Que sabe bastante Bastante perro Así que pues bueno Vámonos Acompañarnos Bien racita pues Este es el link de 16 válvulas Que le vamos a estar poniendo Este link Por aquí les voy a estar dejando una imagen Por aquí va a aparecer Este link Se tiene que ver Así precisamente Me gusta mucho Le da una estética Mucho más baja Lo hace aparentar Ser más enano Y pues bueno Este link Lo sacó el Volkswagen Gold Que trae GTI Que sacó el motor 16 válvulas Por eso es que le llaman El link El link 16 válvulas Pero pues bueno Es bastante ancho Es más ancho que el normal El... Por acá les voy a estar dejando otra foto Este es el link delgado Que deben de llevar Que de hecho pues por ahí También lo tenemos Esta la verdad es una réplica Bastante buena Son de las que vendemos nosotros En el... En la página Por cierto Vayan a darle like Lowstand Car Shop Por ahí van a encontrar muchas muchas piezas Y pues miren por acá Les dejo todo lo que hay de piezas Que tenemos en stock Y un buen de accesorios No hombre Rosa Todavía de este lado hay más cajas Y pues lo que no ven Pregunten Y si no se los conseguimos Pero pues bueno recita Este es el link Viene en plástico El plástico es flexible Como pueden ver Vean, vean Es flexible Casi no se rompe Este se agarra con dos tornillos Eh... Los tornillos no vienen incluidos Pero pues bueno Si me lo compran conmigo Pues se los mando Eh... Como pueden ver pues es plastiquito No es original Se los repito Pero pues bueno Este es el C-Box No se los mencioné al principio la verdad Porque se me olvidó Me llegó ya después Eh... Pues digo nosotros Nos lo dieron así La verdad Nos lo patrocinaron Me dieron la tapa de aquí Pero no se donde quedó la verdad Pero pues bueno la verdad Es un accesorio que me gusta bastante Este va en la consola Eh... Lleva luz Iluminación obviamente Le dice C-Box Eh... Este fue un accesorio original Que fue equipamiento de algunos Jetas Golf A2 Incluso lo sacó el A3 Pero... Ya... En diferente presentación Y fue también para disco Este es para casete Le apretas el botoncito Metes tu casete Y lo guardas Y ya este este Te marca A ver... A ver... Ahí se ve que si tiene casete Y el blanco es de que no tiene casete Y nada más Lo metes Y quedó Y pues bueno Hay que darle una buena lavada Yo esta de mientras pues lo voy a poner así Lo voy a... Bueno lo voy a echar una desempolvada ahorita Este realmente nada más se coloca No lo voy a conectar ahorita Este... Este... Este llama se mete así Y... Pues le da otra vista al carro No es como que todos los carros Volkswagen Golf Lo traigan Pero pues bueno Lo que conseguimos Otro... Otro más perro Yo creo que la verdad El espacio donde va este Eh... Pues si es... Me hace más útil Pero me gusta como se ve Así que bueno No se diga más Y vamos a instalar Elif Así que... ¡Fuga! Vámonos Bueno No se los quería enseñar Y pues bueno Así que vámonos a instalar Elif Rapidísimo Porque nos va a agarrar la lluvia rata Así que... ¡Fuga! Pues bueno Ya tenemos el chile Este... Este tornillo Va a ir puesto en... En este orificio de aquí De ahí Le voy a meter rondana Los voy a apretar Y... Aquí le voy a meter un tornillo pasado Igual con tuerca Aquí tiene este... Este... Este marcada La voy a perforar Y la voy a meter Aquí Mi tolva mataperros Que es esto Ya está... Algo madreada La voy a cambiar Y también me falta ponerle Eh... La parrilla de aquí Y pues bueno Ahora está... No se diga más Y pues... Vamos a ponerlo Ya quedó el lift Como pueden ver Ya quedó puesto Costó algo de trabajo Me dio este perro Llegó acá Y este... Pues bueno... Me deslice más o menos Se puso el tornillo de ahí Aquí se le hizo una perforación En medio se le hizo otra Y allá se le hizo otra Y pues ya se le puso un tornillo pasado Con tuerca Y ronda nivel Quedó bien Y la neta es que sí le da Otro cambiazo Chequen Vean Ya díganme ustedes ¿Qué tal se ve? Y pues bueno racita Vamos a ver Bueno racita Hasta aquí el final del video Espero les haya gustado De verdad muchísimo este video Y pues bueno ¿Qué más les digo? Ah sí Se me olvidaba Este... Próximamente vamos a estar grabando Eh... Cómo reparar o lavar su carburador Estamos estudiándole ahí Y quedó bastante perro Así que esperen un próximo video Y pues bueno Sin más ni menos Ya saben Suscríbanse, denle like Estiven la campanita de notificaciones Para que YouTube les avise Cada que estamos Un nuevo video Y pues bueno Ya saben Cuiden sus carcachas Aunque estén gachas Nos vemos en un próximo video Bye Chao Chau